Netflix quiere demostrar que puede lograr lo que hace Disney, y más o menos lo consigue. Vibrante y con muchas sentidas melodías. Sin éfilo, hoy os vengo a hablar de Over the Moon, más allá de la luna. Os dejo con unas imágenes de la película y empezamos. Me encantan las historias de la diosa de la luna. ¿Otra vez? Cuéntame una mamá. Una hermosa mujer y un apuesto hombre estaban enamorados. Pero, por accidente, ella se tomó una poción mágica y se alejó flotando, dejando atrás a su gran amor. Y ahora ella le espera. En la luna. Más allá de la luna es una película de animación producida por Netflix y que será su apuesta para la categoría de mejor película animada a los premios Oscar, como ya hizo el año pasado con Klaus, la producción española de animación que, sinceramente, fue una de las mejores que yo vi el año pasado en cuanto a animación. Klaus consiguió un montón de premios en los premios específicos de animación. Y, por desgracia, no se llevó, finalmente, el premio Oscar, que se lo llevó Toy Story, para mí una gran injusticia. Pero, bueno, para mí, como digo, una de las mejores películas fue Klaus. En el apartado técnico, Más allá de la luna, está protagonizada por Kassiang, Philippe Basso, Sandra Oh, Robert G, Chui, Ken Jeong y Eddie Ichioka. Y está disponible en Netflix desde el día 23 de octubre, por lo que ya podéis ir todos a verla si todavía no la habéis visto. La premisa de la película es muy sencilla. Impulsada por la determinación y la pasión por la ciencia, una joven brillante construye un cohete a la luna para demostrar la existencia de una legendaria diosa en la luna. Allí terminan una búsqueda inesperada y descubren una tierra caprichosa de criaturas fantásticas. Esta película ha sido creada por Glenn Kenney, un veterano animador que ha trabajado en numerosas ocasiones para Disney. En películas como La Sirenita, animando a Ariel, animando también a Tarzán o animando a Alain. Además, también ha trabajado para Pixar en sus primeras películas, animando las primeras películas de Pixar. Pero a diferencia de las animaciones y las películas que hace Pixar, que su propósito final es llegar hasta la mente y que te hagan pensar con un mensaje muy filosófico en muchas ocasiones. A diferencia de esas películas, más allá de la luna no intenta llegar hasta la mente, sino al corazón. Intenta llegar al corazón del espectador. Las influencias de este propio creador de Disney ya se ven desde el principio de la propia película. Donde sutilmente vemos algunos paralelismos de los personajes de esta película con algunos personajes que hemos visto en películas de Disney y de Pixar. Como por ejemplo, un pequeño monstruito verde que tiene el mismo tono gracioso que Olaf de Frozen. Conejitos lindos, ranas cómicas, princesas y lo más descarado, se ve un castillo que recuerda enormemente al propio castillo de Disney. La película comienza con una bella estampa familiar en donde Fei Fei, una niña pequeña, está escuchando como su madre le cuenta historias sobre la diosa china de la luna, Chang'e. Durante muchos años, Fei Fei vivió sus días junto a su padre y su madre en una vida encantadora. Sus días se basaban en ayudar a sus padres en el trabajo familiar de producir una especie de pastelitos que ellos llaman pastelitos lunares. Al mismo tiempo que los vende y cantan todos juntos. En una de las canciones vemos como Fei Fei va creciendo poco a poco, pero su madre lamentablemente enferma y al poco tiempo muere. Dejando a Fei Fei, que todavía es una niña, sola con su padre. Desde la muerte de su madre, Fei Fei ha estado apática y deprimida. Y ha tenido que convertirse como la mujer de la familia y ha ayudado a su padre en las tareas del hogar. Y sobre todo en el trabajo familiar fabricando estos pastelitos lunares. Pero cuando habían pasado cuatro años desde la muerte de su madre, su padre que se sentía solo comenzó a conocer a otra mujer. Esto hace que Fei Fei sienta la necesidad de volver a conectar con los recuerdos sobre su madre. Y lo hace a través de las historias que le contaban sobre la diosa Chang'e, la diosa china de la luna. Fei Fei, que resulta ser una chica súper inteligente, muy brillante. Él decide construir un cohete para intentar llegar a la luna y así demostrar que esta deidad es real. La necesidad de Fei Fei de llegar a Chang'e representa su lucha por aceptar la muerte de su madre y comprender años más tarde que su padre se siente solo y necesita seguir adelante. Su futuro hermanastro se cuela en la nave que ha diseñado y ha creado Fei Fei y cuando parece que se van a estrellar por el peso de este muchacho, un destello los coge y los lleva hacia la diosa Chang'e. Hay algo que siempre se dice y es que no conozcas a tus héroes. Bueno, pues esto es algo que la propia Fei Fei ha vivido en su cuerpo. Nada más ver a la diosa Chang'e descubre que es una diva mala que lo que quiere es que le lleguen a un regalo. Fei Fei está muy conmocionada, pero aún así va en búsqueda de un regalo para la diosa y así ella le dará una foto que demuestre su existencia. En la búsqueda de un regalo para Chang'e descubre que su irritante y molesto hermano en el fondo puede ser bastante bueno y que a pesar de que en un principio no lo acepta, finalmente se da cuenta que tiene que aceptarlo tal y como es. Al fin y al cabo será su hermanastro en el futuro. Este viaje de expresión individual es algo que se ha visto en muchas películas anteriormente y no solo en películas de animación, se ve en muchísimas películas. Pero para mérito de Over the Moon o para mérito de Más allá de la Luna, que es como se llama aquí en español, todas las tramas y todas las historias que tiene la película se cierran completamente. Y se explican en profundidad, incluida por qué Chang'e tiene esa actitud, la razón de por qué es grosera y actúa de esta manera. Y también tenemos a Gobi, que es este monstruito verde que os he dicho antes, que por qué lo expulsó siendo anteriormente su consejero. Además la historia de Gobi está totalmente explicada y tiene un trasfondo, no es un personaje que se mete por qué sí en la película para que sea el toque cómico. La mayor parte de la historia está centrada en Lunaria, una ciudad imaginaria en el lado oscuro de la luna. Lunaria está llena de manchas brillantes de color chicle y la ley de la física es como si no existiera. En cuanto al apartado de animación, que quizás sea lo más importante de esta película, ya que es una película animada, la animación no tiene nada que envidiar a las películas que producen Disney, Pixar o el propio DreamWorks. El diseño de la luna es deslumbrantemente psicodélico, con neones de colores rosas, verdes, azules, amarillos y habitado por pequeñas manchas sonrientes que son una mezcla entre un malvavisco y los propios pasteles lunares que crean la familia de Feifei. Los detalles de la animación son asombrosos, de verdad. Hay una cena en una comida familiar donde los cangrejos al vapor, las sopas, las albóndigas, toda la comida tiene tantísimos detalles que te hacen la boca agua, o al menos eso me ha parecido a mí. Y luego hay una transición entre estos cangrejos cocidos hiperrealistas que brillan en un tazón que tienen lugar donde los primeros 30 minutos y luego pasan a los siguientes 30 minutos con un montón de bichos amorfos que recuerdan a un país de cándilas, el país de las golosinas. Y esta diferencia, o sea, la calidad se mantiene, pero esta diferencia de cosas que existen y cosas imaginativas con una calidad asombrosa simplemente es discordante. Y algo que me pareció muy surrealista pero que está bellísimamente animado es una cena en un momento determinado de la película donde salen una manada, un conjunto de ranas gigantes a partir de la luna y nadan por el espacio hasta llegar a Lunaria. ¿Por qué? Porque a nadie le importa, simplemente es precioso. La película también es un musical. Esto es algo a lo que ya no estoy acostumbrado Disney y aunque solía ser solo para Disney o solo algo típico de Disney, en esta película también ocurre. Hay pegadizas melodías que saltan de un género a otro y muy rápido. Tenemos baladas inspiradoras como la canción Rocket to the Moon y luego hay una canción un poco dance pop con mucha energía llamada Ultra Illuminari. Y incluso hay un poco de hip hop. O sea, hay un montón de géneros musicales distintos a lo largo de toda la película. Eso sí, yo le pongo un pero. Todas las canciones son prácticamente olvidables. De hecho, yo vi la película ayer y ya no me acuerdo de las canciones. Simplemente son como un recurso para hilar todas las escenas unas con otras. Aunque sí que otro pero es que a veces pueden ser una distracción de la propia película o de la propia animación. Quizás la canción más interesante o la que más me ha llamado la atención es el rap que tiene lugar entre la diosa Chanji y el hermanastro, el futuro hermanastro de Fei Fei-Ching mientras juegan a un partido de ping pong. Sinceramente esa canción me ha parecido alucinante. Al final de la película hay una dedicatoria a la guionista de esta cinta, Audrey Wells, que falleció en 2018 de cáncer. El reconocimiento de su fallecimiento, dado este elemento místico del amor y que la historia transciende a los fallecimientos, da todavía más credibilidad si se puede a la propia película. En definitiva, Over the Moon es una historia encantadora que seguramente atraiga quizás a un público más joven pero no olvida para nada a nadie de la familia. Es apta para todo el mundo. Es posible que los hijos, los adolescentes más mayores, no respondan tan fácilmente a la gran avalancha de personajes adorables y burbujeantes que aparecen en la película. Como por ejemplo Gobi, este bicho que ya he dicho verdecito y burbujeante, o Bangui, la mascota de Fei Fei, un conejito súper adorable. Pero bueno, lo que digo, la película es apta para todos y es muy buena. Ahora, comparándola con Klaus, no creo que sea mejor que Klaus, para nada. Sí es verdad que Over the Moon también utiliza la técnica que ya se vio un poquito en la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, de mezclar distintos tipos de animación. Aquí tenemos una animación 3D y de repente pasa a la animación 2D un poquito, muy brevemente. Eso es algo que me gusta, que se varía la animación, por eso Spider-Man Into the Spider-Verse es una de mis películas favoritas de animación. Pero creo que no llega al nivel de Klaus. Klaus fue una película impresionante, una historia nueva, aunque está basada en Santa Claus, sigue siendo una historia nueva, con una animación brillante, preciosa. Una animación que nunca se había visto prácticamente, y creo que era bastante mejor que Over the Moon, más allá de la luna. Eso no quiere decir que esta película nueva de Netflix sea mala, para nada. Yo a esta película le doy un 7,6, pero creo que en definitiva Klaus es mucho mejor. Estoy seguro de que, más allá de la luna, que Over the Moon llegará a los premios Oscar como una de las mejores películas, consiguiera una nominación a mejor película de animación. Posiblemente no la gane. Es una película de Netflix, en fin y al caso Netflix suele estar muy repudiada en los premios Oscar. Y además, este año Pixar ha estrenado dos películas. Lo que hace que yo vea muy difícil que Over the Moon supere, sobre todo Sol, que aunque todavía no la he visto, tiene muy buena pinta solo con la historia. Bueno, pues lo que digo, esta película es muy buena, es apta para todos los públicos, sobre todo para los más pequeños. Y es muy disfrutable. Con una animación preciosa, muy detallada, muy buena animación en definitiva. Con bastantes canciones que aunque son olvidables, son buenas. Y una historia que parece ser un poquito novedosa. Esta es mi opinión, ahora me gustaría que me dejaras la tuya en los comentarios. Suscríbete si todavía no lo has hecho, dale a la campanita para que te notifique de todos los vídeos que subo a lo largo de la semana. Dale a me gusta y comparte para ayudarme a que crezca la comunidad. Te sugiero que me sigas en mis redes sociales. Esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 . B.